muchos órganos son importantes e inclusive se podrían denominar como vitales, que si estos llegasen a cesar sus funciones, el fallecimiento sería inminente y ocurriría rápidamente, entre estos órganos están los pulmones, los cuales están presentes en los vertebrados terrestres, es decir está presente en los animales que obtengan oxígeno a partir del aire, este órgano tiene como función el intercambio gaseoso, obtener oxígeno para el metabolismo y eliminar el bióxido de carbono, el cual es uno de los desechos cuando se obtiene energía, este proceso es muy interesante y amerita su propio vídeo, por lo que en esta ocasión solamente es necesario dejarlo en este punto. al presentar este órgano, también cuenta con sus propias dolencias y enfermedades, desde problemas genéticos hasta procesos infecciosos y tal vez el peor de todos que pueda afectar nuestros pulmones sea la tuberculosis. esta enfermedad es causada por una bacteria del género mycobacterium, bacterias que se introducen dentro de las células para su replicación, la cual compone un complejo de 9 bacterias diferentes, donde las más conocidas son el tuberculosis y el bovis, los cuales requieren gran cantidad de oxígeno para sobrevivir, es por eso que se instalan en los pulmones. esto también se ha identificado al ser bacterias que no se pueden mover, con una lenta mitosis, donde se replican cada 15 a 20 horas, el cual cuenta con una forma de vacilo y su pared celular está compuesta en gran parte de lípidos, como el ácido micólico y su tamaño ronda de 2 a 4 micrómetros. es una enfermedad que está distribuida a nivel mundial, solamente en persona se le posiciona como una de las 10 enfermedades que más mortalidad causan al año, sobre todo en países en vías de desarrollo, donde las mayores mortalidades se presentan en china, finlandia, pakistán, nigeria y sudáfrica, donde estos porcentajes cuentan con defunciones en pacientes que padecían VIH y actualmente se tiene como una meta su erradicación en el 2030, cosa que es muy complicada y costosa debido a que esta afecta a múltiples especies. entre las especies que son afectadas, donde ya contamos a los humanos y por ende se encuentran también los primates, se puede encontrar a los bovinos, desde toros y vacas, hasta silvestres, búfalos, bueyes, bisontes, también afecta a los porcinos, caprinos, ovinos, equinos, cánidos, felinos, conejos, cobayos, hamsters, ratones, ratas, todas las aves e inclusive hay reportes en reptiles, anfibios y hasta en peces, por lo que es una enfermedad que afecta a técnicamente todas las especies, de hecho existen fósiles de dinosaurios marinos donde se determinó que cruzaron por la enfermedad, por lo que indica que ha estado durante millones de años, algo a considerar es que existen diferentes especies de bacterias y con ello tienen mayor afinidad a unas especies y a otras no, además de esto existe una mayor incidencia a la resistencia en algunas especies, por ejemplo las ratas o caballos, se ha reportado que tienden a presentar una mayor y una respuesta inmunitaria contra la bacteria, pero en general todos son susceptibles a la tuberculosis, independientemente de su edad y sexo, pero los animales desnutridos y los que presentan mayores producciones, es decir animales lecheros o aves de puesta son las más susceptibles. la principal forma de transmisión es en gran parte a través del aparato respiratorio, donde por la tos o un estornudo se liberan las bacterias y se introducen al respirar, de hecho una persona al hablar puede eliminar la bacteria hasta un metro de distancia, cuando tose hasta 3 y cuando estornuda a más de 5 metros, esto nos permite deducir que por ejemplo en una granja, al tener los animales muy cerca, unos entre otros, los contagios se dan con mucha más facilidad. otra vía es la digestiva, la cual se introduce por la boca mediante diferentes alimentos, para los carnívoros es común que al consumir un animal enfermo por esta o simplemente las vísceras adquirirán la enfermedad, otro es por el consumo de forraje o plantas y demás, que han tenido contacto con los aerosoles de las vías respiratorias o la saliva de algún animal enfermo, e inclusive el agua puede llegar a ser un vehículo de esta. además de estas 2 vías, también se puede transmitir por contacto y desencadenando una presentación cutánea, como también una vía sexual, que desencadena problemas en los órganos reproductivos. la adquisición de la enfermedad está directamente relacionada por varios factores, como la cantidad de bacterias viables que se introduzcan en el organismo, su virulencia, donde hay unas cepas mucho más que otras, el tiempo de exposición, donde al pasar un mayor tiempo con un enfermo, este puede contagiarlo, su estado nutricional, el cansancio, el estrés y otras condiciones ambientales de efecto negativo, entre ellas la principal es un lugar encerrado, con poca ventilación, poca luz solar y mucha humedad. su morbilidad es variable en cada país y depende propiamente de las condiciones en específico, si es un lugar cerrado, este puede alcanzar hasta un 80 o 90% en su presentación respiratoria, de ahí varía mucho, por lo que es muy complicado determinar su morbilidad en general, ya cada escenario tiende a tener sus propias condiciones, lo que hay que tomar en cuenta es que una especie puede contagiar a otra, pero es mucho más contagiosa cuando se realiza entre los mismos congéneres. una vez que entra al cuerpo, su tiempo de incubación es variable, esto depende del órgano donde se establezca, ya que la cantidad de oxígeno es fundamental para su desarrollo, llegando a manifestarse en días hasta semanas e inclusive meses, esto porque su mitosis tarda casi un día, esto hace que los signos sean muy variables, cuando hay una presentación respiratoria, lo común es que haya tos seca, donde las flemas pueden tener sangre, de ahí la inapetencia es común, la emasación, es decir el adelgazamiento por una enfermedad, malestar, inmovilidad. en cuanto a la presentación digestiva, con excepción de la tos, todos los signos están presentes, pero no hay presencia de diarrea o vómito, si es reproductivo es común que los animales gestantes pierdan su producto, esto hace que su diagnóstico sea muy difícil por los signos, pero algo que es característico y que puede hacer sospechar de ella, es la inflamación de los ganglios linfáticos adyacentes al órgano afectado, es decir cuando un animal es afectado por los pulmones, los ganglios del cuello y las axilas están inflamados. cuando se realiza una necropsia es común que se observen tubérculos o crecimientos, los cuales no están vascularizados, una diferencia que tienen con las neoplasias, los cuales pueden ser únicos o múltiples, con un color blanco, rosado o amarillento, los cuales son la consecuencia de una lesión en el órgano y es sustituida por tejido cicatrizal, esto hace que por ejemplo en un animal vivo cuando se presenten estos granulomas, se vea ampliamente afectada la capacidad respiratoria por la transformación de los pulmones, de hecho estos tubérculos se pueden alojar en los huesos llegando a deformarlos. aun con sus altos índices de muerte que ha ocasionado, la tuberculosis presenta una mortalidad baja, aun cuando parezca contradictorio, esta es una enfermedad crónica que puede cursarse por años, donde depende del órgano afectado, si por ejemplo se instala en vías digestivas, uno puede llevar una vida plena con su medicación adecuada, donde las muertes se dan más por problemas de infecciones secundarias, las complicaciones se cobran la vida, pero también es una enfermedad secundaria, es común en pacientes con su sistema inmunológico comprometido, como las personas con VIH, donde la infección avanza rápidamente, por lo que dependiendo cada caso, el tiempo y el lugar donde ocurre el brote, se puede englobar hasta llegar a incurable y mortal, esto varía más por lo preparado que esté el personal sobre todo en cuestiones humanas. uno de sus problemas es que al ser una bacteria que se instala dentro de las células, puede pasar desapercibida por el sistema inmunológico, lo que provoca que se curse por mucho tiempo, además ya pasando los signos clínicos y la enfermedad se haya curado, esta mermara la salud del afectado por las lesiones que ocasionó, además hay una alta probabilidad de individuos que se vuelven portadores sanos, por lo que estarán contagiando a otros constantemente, volviéndose un problema en granjas, ya que la producción baja enormemente, además la leche no pasteurizada puede contener una gran cantidad de bacterias, que ponen en riesgo al consumidor, lo que hace que se vuelva un problema de salud pública. en general los trabajadores en granjas, como veterinarios o empleados de limpieza son los más susceptibles, así como enfermeras, camilleros, doctores y demás personal son los más delicados en un hospital. para su diagnóstico existen muchos elementos, se puede sospechar de la enfermedad por la presencia de los ganglios inflamados, además de las variables de las instalaciones, como el hacinamiento, la falta de ventilación, por lo que se le aplica una inyección en la piel para provocar una reacción, donde lo que se inocula para la prueba es tuberculina o un compuesto similar, para determinar si ha tenido contacto con el agente patógeno. si la piel aumenta 2 milímetros, la reacción es negativa, pero si llega a 4 milímetros a más, esta será positiva, con esto se puede proceder a tomar medidas o a realizar otro tipo de pruebas para la identificación de la cepa, como pueden ser pruebas de inmunofluorescencia, precipitación, aglutinación, pcr entre otras. el tratamiento es largo y variado, donde se aplican diferentes antibióticos de amplio espectro, analgésicos y antiinflamatorios, además de que se puede proceder a la cirugía para extirpar la porción afectada, esto sobre todo en animales domésticos, salvajes y en las personas, ya que en animales de producción se opta por el sacrificio, debido al alto riesgo de contagio, las bajas ganancias que ocasionan y su alto gasto que propicia su tratamiento. para prevenirla es necesario mejorar el ambiente donde se instalen los animales, como permitir que entre el sol, evitar el hacinamiento, estén limpias, no dejar que el personal enfermo labore con los animales, evitar la entrada de animales ajenos al establecimiento, criar animales jóvenes separados de los adultos, zonas de cuarentena alejadas a las instalaciones y otras donde se coloquen a los animales enfermos, desinfectar el equipo, no comprar animales provenientes de granjas o instalaciones donde tengan problemas con esta enfermedad, beber leche pastel usada y ser muy riguroso con las pruebas que se hacen, siguiendo estos pasos es un problema que rápidamente se podrá superar, una enfermedad que mucho tiempo fue temida, llegando a estar presente con los animales desde tiempos prehistóricos, que en un país poco desarrollado es un problema con el que se debe de estar trabajando, eso es la tuberculosis. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.